Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Velázquez Vargas, soy el maestro que da la actividad de Pilates GAP, el cual consiste en una recomposición corporal mediante ejercicios sincrónicos para fortalecer músculos, tendones, ligamentos y tengamos un beneficio corporal. Los días de las clases son de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Visita la página. Educar para transformar.